Música Bueno, sostenibilidad para nosotros tiene cuatro pilares Sostenibilidad económica, sostenibilidad social, ambiental y cultural Cuando el grupo DAWN trabaja sostenibilidad Lo que hace es buscar que todas sus actividades productivas Todas sus actividades productivas se desarrollen de manera armoniosa Con el medio ambiente, con el uso racional de los recursos naturales Que no haya atropello de ninguna comunidad Que no haya imposición de actividades sobre una cultura Que no haya migración de un sitio a otro De manera irresponsable, de manera forzosa Que quien llegue a las empresas del grupo DAWN O se articule con el grupo DAWN, se articule de su propia naturaleza Y obviamente la sostenibilidad económica Porque son grupos económicos y porque son empresas De las cuales dependen muchas familias Pero básicamente la sostenibilidad del grupo DAWN Es sostenibilidad ambiental de sus unidades productivas Unidades productivas que en el máximo posible no impactan en el medio ambiente natural Que exista la investigación y la tecnología necesarias Para disminuir nuestro propio impacto no deseable Que social y culturalmente sean aceptados Y se armonicen con los pobladores de ese territorio Y que económicamente tenga posibilidades de crecer ¿De cuántas familias estamos hablando? Si somos solamente los empleados de DAWN Somos 2.000 familias Pero si a eso agregamos Todas las familias que de una u otra forma Están bajo el influjo, digamos, de las empresas del grupo DAWN Te estoy hablando de áreas rurales Estas instituciones educativas de Santa Marta Donde está nuestra casa matriz Y creemos que si nosotros crecemos También crezca la gente Que por alguna razón histórica o cultural o sociológica Le ha tocado compartir el territorio con nosotros Pero Patricia, ¿cómo se logra una sostenibilidad ambiental, cultural, económica En una empresa como la UPA? Primero, con una filosofía, unos principios, unos valores muy sólidos O sea, teniendo claro que tu interés es desarrollar empresas Pero no arrasar gente ni arrasar recursos naturales Segundo, con investigación Con investigación tecnológica Y no tecnológica Que nos permita minimizar al máximo posible Nuestros impactos no deseables O sea, hay una articulación de esos cuatro pilares Porque ninguno puede fallar Si te falla la parte ambiental Pues tienes un problema gravísimo No solamente para ti Sino para la gente que tú impactas Si impactas en la parte social o cultural Pues no es deseable Y si te falla la sostenibilidad económica Pues se te derrumba el negocio No hay que olvidar que Somos una empresa capitalista Hacemos negocio ¿Y la sostenibilidad es parte importante Sobre todo en el tipo ambiental? Es muy fundamental para el crecimiento empresarial Sobre todo el avance Que explota los recursos naturales Y que somos un productor orgánico O sea, que seamos productores agrícolas orgánicos No solamente es la aplicación de unas técnicas Buenas prácticas agrícolas Sino de una serie de controles Y de manipulos Que hacen que nuestra actividad Armonice con el medio natural En el que se desarrolla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!